Muy bien, y después de mucho tiempo estamos en SeaWorld. Aquí venimos con la familia. Muy bien chicos, sean bienvenidos a SeaWorld. Esta es la entrada. Miren, ahí está el letrero. Así que vamos a ver qué tal está ahí adentro. Si van a comprar aquí en SeaWorld, asegúrense de traer tarjeta. O si no, aquí hay unos kioscos donde pueden cambiar su efectivo por una tarjeta para comprar dentro de SeaWorld. Aquí estamos haciendo la prueba. Y metió 40 dólares y le dio una tarjeta para pagar. Al parecer donó sus 40 dólares a la caridad. Muy bien. Vamos a ver qué tal. Las piranhas. I want to make sure they hear a minute before it happens. Ya se me cayó la nocheta. Mijo, ¿desde cuándo no te lavas las manos? En esta ocasión usaré a mi hermano como carnada. Está listo para intentarlo. Vamos a ver si le mete la mano. Ya salió para la cazuela. Bien, ahí están las nutrias. La grande arde comer. Mira, mira, va comiendo. Mira, mira, va comiendo. Está bien a saludar. Tienen que irnos a hacer Black Panther. No, no. Tienen que estar relajando. Miren, no, no. Miren, no, no. ¡Miren, no, no! ¡Qué buro, Tuyash! ¡Aquí está! Para los que preguntan qué de padre en SeaWorld, está esta torre, muy alta, para ver todo el parque, pero vengo en plan de pobre, no me voy a subir, vale 6 dólares. Como vengo con familia, hoy no será ese día. Aquí están los famosísimos delfines de SeaWorld, mejor conocidos en México como Huachinangos. Ahí andan saltando y les andan entrenando parece. Este amaneció con gripa, yo también amanecí igual amigo. Yo también amanecí así, no te preocupes, se te va a pasar esa alergia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La belleza de lo que se mira es solamente equiparable al olor al que se huele. Aquí es donde hacen el show con el megalodón. Muy bien. Ahorita nos vamos a subir al teleférico que está arriba. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y usar el más poder para proponer sus 10,000 lb. bodies all the way up and out of the water. y 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